Putin ataca a los civiles en Ucrania, era lo que le faltaba a este salvaje. Le destruyeron un puente, parece que han localizado las personas que pusieron las bombas que destruyeron el puente de Putin, y Putin la emprendió contra los civiles. Les tira misiles, les destruye sus casas, los mata mientras duermen, a las mujeres, a los ancianos, a los niños. Un perfecto salvaje es el señor Vladimir, no es otra cosa que eso. Bien, los efectos de la marihuana, seguimos insistiendo, que no nos digan que fue por falta de advertencia, que siguieron adelante con este proceso legislativo absolutamente incomprensible. La legalización de la marihuana que llaman recreativa, diviértase la gente de otra manera que no sea fumando marihuana, la marihuana acaba con el ser humano. Que lo sepan. El Fondo Monetario Internacional dice que lo peor de la recesión está por venir, la recesión económica. En América Latina los efectos de la recesión y de la inflación son demoledores. El tercer país con mayor inflación en el mundo, ¿saben ustedes cuál es? La Argentina, el país más rico de América. El país que lo tiene todo, empezando por una gente maravillosa, culta, cultivada. Ese país es el peor administrado que hay en el planeta. La Argentina, pues ahí está, con el problema actual, que es la tercera economía con la mayor inflación del mundo. No sé si cuenten allá Venezuela, porque Venezuela sería de lejos la primera o la segunda. No sabemos si hay otro caso parecido al caso de Venezuela con la inflación. Julia pasó por Centroamérica y dejó a su paso destrucción, dolor y ruina. Recordamos que en Nicaragua destruyó 2.000 viviendas y dejó anegadas otras 3.000. ¿Con qué dinero, con qué medios va a resolver Nicaragua semejante problema? Nicaragua gobernada por un tirano y por la esposa de un tirano, que es poco menos lo mismo. Nicaragua, pobre Nicaragua, Dios mío, en manos de Ortega y de Murillo. ¡Qué espanto! En Irán hay violenta represión de las protestas. Los ayatolas muestran muy poco sentido religioso, atacando a las mujeres, a la gente que sale a protestar, porque no está de acuerdo que por la mala disposición de un adminículo que se ponen las mujeres en la cabeza, una especie de manto, de los mantos que se usaban aquí en las iglesias hace tanto tiempo, a la gente se la llevan y la matan. Los problemas en Irán, con los ayatolas, Dios nos libre. ¿Colas del hambre en España? Cindy la Rota no nos ha hablado de ellas, pero es un espectáculo sencillamente desolador. La gente haciendo colas y colas interminables para llegar a un sitio donde les dan un poco de comer, para no morir de hambre. En España. Esto no es en ningún país de América Latina. Es en España, el Día de la Hispanidad, hoy, 12 de octubre, que no se celebre con colas, pero porque la gente no tenga hambre. Kim Jong-un, el tirano de Norcorea, está cada vez más agresivo. Kim Jong-un ha lanzado siete misiles en los últimos días, advirtiendo de lo que es capaz. Ese salvaje es capaz de cualquier cosa, como el tirano de Rusia. Son capaces de cualquier cosa. Kim Jong-un ha disparado siete misiles al aire, previo a las advertencias de los Estados Unidos, de Corea del Sur, de todos los vecinos, para que no hagan eso. ¿Cómo vive la gente de Corea del Norte? Muerta de hambre. El hambre se lo solucionan los chinos, que les mandan un poco de comida. Los norcoreanos padecen de todas las penurias, de todas las deficiencias, pero tienen misiles. Qué consuelo, ¿verdad? Qué consuelo. No tengo que comer, pero tengo misiles para matar a otros. Sigue el éxodo de los hombres rusos de Rusia. ¿Por qué se están yendo? Por todas las fronteras. Porque no quieren combatir. Los padres, ¿por qué no quieren que sus hijos sean llamados al combate por Putin? ¿Por qué no lo comprenden? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no consideran legítima esa causa? Miles de rusos están saliendo por todas las fronteras. Se dice que es muy poco frente a la población de Rusia. Es mucho frente a un hecho inocultable. La guerra no tiene la simpatía de los rusos, ni la convicción de los rusos, ni el empeño de los rusos por ganar una guerra que no saben para qué la están. Dios mío, en todo caso, los hombres rusos se fugan. En Colombia no se le ha dado importancia a este tema, que me parece que lo tiene mucho. El señor David Barguil es un personaje muy importante en la política conservadora. Pues la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra él, por supuesto, tráfico de influencias. David Barguil. La Guajira tiene 14.000 familias afectadas por el huracán que alcanzó a golpearla. 14.000 familias afectadas. Y le están pidiendo al presidente Petro que demuestre que no es con palabras, sino con hechos, como se hace solidaridad humana. Ellos dicen que Petro promete arreglar todos los problemas que arregle eso. 14.000 familias afectadas en la Guajira. A ver qué hace el señor Petro. Y en Necoclí, al noroeste de Colombia, hay miles de personas tiradas en las playas esperando un buque que los lleve más adelante para emprender el camino del Darien. En Necoclí. Son miles. El alcalde de Necoclí se encoge de hombros y dice, no tengo medios, no tengo ninguna posibilidad de enfrentar este tema gobierno nacional. ¡Socorro! ¡Socorro! Lo que está pasando en Necoclí es de una gravedad extrema. Especialmente, se dice, son venezolanos los que a toda costa y de cualquier manera quieren salir de su tierra, pasar por Colombia, subir por Necoclí hacia el Darien, atravesar el Darien, atravesar Centroamérica y llegar a los Estados Unidos, arriesgando todos los peligros. Todos, pero con tal de... El fin de semana de... Las imágenes que vimos el fin de semana, doctor Fernando, precisamente, de los migrantes saliendo de Colombia a través del tapón del Darien son muy dolorosas. Vi una serie de fotografías que hicieron de cómo los padres de familia llevan a sus niños de brazos, llevan a sus niños de 3, 4, 5 años, 8 años, en medio del barro, el hambre, la desesperación. De verdad que son unas imágenes muy duras. Y saber que eso lo hace el infeliz tirano dictador de Venezuela, que provocó el éxodo masivo, la diáspora más grande del mundo, incluida más grande que la de Siria. Y aquí en Colombia, abrazados y dándose besos con ese tirano, con ese criminal que es Nicolás Maduro. Increíble, las imágenes son devastadoras. Pero claro, a la Colombia humana eso no le importa y no le interesa porque la Colombia humana está para otras cosas más importantes, no para eso. No para eso, qué horror. Y ahora esperar a ver cómo van a implementar el acuerdo de Escazú. Lo han celebrado porque es que, ¿sabe qué es lo más triste? Que celebran los asuntos no porque sean beneficiosos para el país, sino porque arrebataron la razón de una cantidad de población que no quería Escazú. Pero ayer anoche, a las ocho y media de la noche, tuve una conversación muy grata con el doctor Sergio Tapia del Perú, experto en el asunto de Escazú. Y decía, a pesar de que nosotros tenemos un presidente mucho más exótico, mucho más silvestre, fue la palabra que utilizó. Este no se atrevió a tanto y no pudo tener el control sobre el Congreso del Perú. Y Perú, en el Congreso anterior y en este Congreso, que es de izquierda, por el presidente Castillo, le dijo no a Escazú. En Perú entendieron el peligro que significa Escazú y le han dicho que no. Y porque lo vuelvan a presentar, dirán siempre que no. El caso es que lamenta mucho lo que le ha pasado a Colombia y ha dicho que ojalá espera que algún día llegue un gobierno sensato que entienda la gravedad del asunto y que denuncie el tratado para que Colombia se retire del tratado que la va a conducir al retroceso, por supuesto. y a la parálisis de las obras más importantes del país. Hacemos votos porque no se vayan a meter ahora con Hidroituango, porque recuerde usted, era una de las cosas que se decía. Serviría Escazú para eso, para detener Hidroituango. Ay, Dios mío, lo cierto es que Hidroituango no empieza a funcionar. Ahí está el alcalde Pinturita. No, pero es que... Ahí está pintado. Ah, bueno. Ay, él está muy angustiado, Pinturita anda por estos días muy angustiado, porque él quiere saber si al fin el aval se lo van a dar a él para ser candidato presidencial o se lo van a dar a Verónica Alcocer. Él dice que, mejor dicho, que en su círculo cercano que está peleándose por esa posibilidad, va a demostrarle a Colombia que él es el presidente que necesitamos. Y Verónica Alcocer, la presidente que necesitamos. Y resulta que está apenas empezando el gobierno de Petro. Apenas empezando. Y ya la esposa le está moviendo la silla. ¿Como en la Argentina? ¿No? ¿Como en la Argentina? Como en la Argentina, claro. Como en la Argentina. La ultraderecha rusa quiere arrastrar a Putin a la guerra total. ¿Recuerda cómo se llama el jefe militar que acaba de designar Putin para castigar a Ucrania? ¿Cerguei? ¿Cergio? ¿Cergio? ¿Cergio Vicky? ¿Cergio Vicky? Un hombre espantoso. Espantoso. El general Armagedón le llaman a Suro Vicky. Bueno, bueno. Entonces ya veremos lo que haga Suro Vicky en Ucrania. Ya están matando a la gente. Están bombardeando los edificios. Están bombardeando a los civiles. Eso es la mezcla del señor Putin y de Suro Vicky. Dios nos tenga de su mano. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Se trata, dicen, de una escalada estratégica para castigar a Ucrania. Un Alyx. La 애 visibility en su club.